Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el cual les traigo este nuevo efecto de Photoshop para que lo puedan aplicar a sus efectos. Esta vez con un efecto animado, pues que lo van a poder editar fácilmente. Simplemente pues van a abrir el objeto inteligente y pues van a escribir el texto que necesiten y después de guardarlo automáticamente va a quedar con este efecto, ¿vale? Entonces recuerden que en la descripción y en el primer comentario les dejo el link de descarga. Deja de buscar link de descarga texto Photoshop y hacen click ahí, inmediatamente se les abre esta, nuestra página web. Recuerden que ya tenemos más de 260 efectos de Photoshop completamente gratis y completamente pues editables para que lo puedan aplicar a sus textos y puedan pues hacer sus diseños mucho más rápido, ¿listo? Entonces aquí ya estamos en el efecto. Cuando hacen click se les abre exactamente aquí. Esta es la foto del efecto y este botoncito lo van a poder descargar. Simplemente tocan aquí, eligen dónde lo quieren guardar y le van a dar guardar, ¿listo? Entonces aquí ya comienza a hacer la descarga. La descarga es muy rápida y pues es una carpeta comprimida que contiene la tipografía que es parte fundamental del efecto y el archivo PSD, o sea el archivo Photoshop, ¿listo? En la parte de abajo si siguen bajando también van a encontrar el video explicativo, ¿listo? Entonces recuerden que están en la página web de nuestro canal Aprende Fácil y en nuestro canal Aprende Fácil tenemos los videos explicativos, ¿sí? Y aquí tenemos los recursos. Aquí simplemente van a poder descargar, por lo menos si se meten aquí a efectos de Photoshop. Voy a abrir una nueva pestaña. Van a encontrar todos los efectos que subimos semanalmente. Por lo menos este fue el que subimos el viernes, este fue el que subimos el lunes y así sucesivamente. Tenemos más de 200 efectos y todos son completamente gratis. Todos traen el objeto inteligente para que los utilicen completamente gratis y fácil para ustedes, ¿listo? Entonces ya una vez descargado, venimos aquí al escritorio y aquí está la carpeta comprimida. Otra cosa que les quería decir es que se queden hasta el final del video. Así van a aprender, pues, a hacerlo completamente. Y, pues, también les quería pedir, por favor, si me pueden dejar su like o suscribirse a nuestro canal. Es completamente gratis. Y si se suscriben, pues, en YouTube, cada vez que nosotros subamos un recurso nuevo, un contenido nuevo, se los va a mostrar. Y los va a, pues, ustedes van a poder ver el video, descargar el efecto y aplicarlo a su diseño, ¿listo? Entonces voy a hundir aquí clic derecho y le digo extraer aquí porque es una carpeta comprimida, ¿listo? Aquí ya nos salen los dos archivos que les dije anteriormente, la tipografía y el archivo PSD. Lo primero que tenemos que hacer es instalar la tipografía o estilo de letra. Le damos doble clic y le decimos instalar. Aquí me dice que por obvias razones ya la tengo instalada, pero ya la voy a instalar. Entonces aquí se instalando. Cuando se desaparece el cuadrito, ya está instalada. Miren que aquí quedó opaco porque ya no la podemos instalar de nuevo. Entonces ya la tenemos en nuestro computador. Y ya lo único que tendríamos que hacer es abrir el archivo PSD, el archivo Photoshop. ¿Y cómo lo abrimos? Damos doble clic. Esperamos a que ahora, aquí le vamos a dar OK. Y pues ya tenemos aquí abierto nuestro efecto. Entonces esperemos un momentico a que ahora, aquí ya está. Miren, voy a alejarme un poquito y miren lo bonito que se ve. Es así como algo cartoon, algo infantil. A mí me parece que se ve muy chévere, ¿listo? Entonces yo sé que ustedes estarán preguntando, bueno, me gustó el efecto, pero yo lo quiero hacer pues con la palabra que yo necesito, con el texto que yo necesito. Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es venirse aquí al panel de capas. Yo lo tengo aquí a la derecha. Casi todos los photos tienen aquí a la derecha el panel de capas. Aquí arribita dice capas. Y ubican el objeto inteligente. Si ustedes no encuentran el panel de capas, con la tecla F7 pueden activarlo o desactivarlo. Miren que lo activan o lo desactivan. O pueden venir aquí a ventana y activarlo. ¿Listo? Capas. La tecla F7 es como el acceso rápido. Entonces ya estando ahí, vamos a ubicar el objeto inteligente. ¿Qué es el objeto inteligente? El objeto inteligente es el que contiene el texto aparte para poder modificarlo, guardarlo y que cambie aquí automáticamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a abrir? Vamos a venir a este cuadrito de aquí y vamos a darle doble clic. Entonces damos doble clic y aquí le damos OK. Y miren que se nos abrió el mismo texto pero solamente en negro. Y estos cuadritos que ustedes ven aquí blancos y grises es fondo transparente. O sea, aquí no hay nada. Solamente está el texto. Entonces, voy a venir aquí. Miren, es el mismo texto pero sin ningún tipo de efecto ni color. Solamente es negro. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Venimos a esta nueva pestaña. A esta pestaña que se nos abrió, que es el objeto inteligente. Y vamos a seleccionar el texto y vamos a escribir el texto que nosotros necesitemos. ¿Cómo se selecciona el texto? Uno hace doble clic y puede seleccionar la palabra que quiere cambiar. En este caso, a donde dice Type, voy a cambiarlo por, digamos, efecto o texto. Simplemente escribo texto. Aquí ya está. Y después aquí voy a colocar nuevo. Pues ustedes pueden colocar lo que quieran. Pueden colocar por lo menos efecto nuevo o el texto que ustedes necesiten. Voy a escribir aquí nuevo. Miren, aquí ya me quedó. Ya tenemos el texto listo. Y miramos acá qué ha pasado. Y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no lo hemos guardado. ¿Y cómo se guarda? Es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es venir aquí a archivo y darle guardar. ¿Vale? O podemos utilizar el comando control S, que es lo mismo. ¿Vale? Entonces, venimos acá al texto de Photoshop y ya cambió. Miren, así de fácil fue. Esperemos un momentico que carguen los efectos, los estilos de capa. Y miren, ya lo tenemos. Y no nos demoramos prácticamente nada. No fue nada complicado. Lo hicimos muy rápido. Si quisieran volver a cambiar el texto, digamos, si cierran el objeto inteligente y necesitan volver a cambiar el texto, pues simplemente vienen acá al objeto inteligente, vienen al cuadrito, le dan doble clic, le dan OK. Y aquí ya está el texto, pues básicamente sería cambiarlo, seleccionar. Y digamos que quieren solamente la palabra efecto, pues escriben efecto y vienen aquí a la herramienta de mover y lo centran un poquito, si quieren. Y ya después lo guardan. Voy a hundir control S para guardarlo. Y pues ya está guardadito. Ahorita venimos acá al texto de Photoshop y ya cambió. Miren lo fácil que es. Ya lo tenemos. No nos demoramos prácticamente nada. Entonces, si ustedes ya acabaron aquí, lo pueden cerrar. O si de pronto cometen un error y quieren volver atrás, pues simplemente dan control Z y ya. Listo. Miren, control Z. Control Z es para devolverse. Y lo dejan como estaba. Yo lo voy a dejar así y le voy a dar guardar. ¿Por qué le voy a dar guardar? Porque aunque ya la vaya guardado anteriormente, hice un cambio. O sea, hice cambios hacia atrás y tengo que volverlo a guardar con control S. O venir aquí a Archivo y decirle guardar. Entonces ya una vez guardado, venimos aquí al texto de Photoshop y ya tiene que haber cambiado. Lo otro que ustedes pueden hacer, si a ustedes no les gusta, pues este estilo de letra o tipografía, es cambiarlo. Simplemente pues vienen acá los objetos inteligentes, seleccionan el texto y eligen qué tipografía quieren usar. Digamos, a ver, busquemos una tipografía. Estas son todas las tipografías que yo tengo instaladas en el computador. Entonces pensemos, a ver, no sé, digamos esta. Pero esta no se ve bien. Entonces tienen que tener en cuenta esto, que no todas las tipografías se ven bien. Entonces bajamos un poquito más. Miremos esta que está aquí. ¿Por qué se ve así? Porque es una letra cursiva y básicamente cursiva o manuscrita y todas las letras están en mayúsculas. Entonces por eso se ve así. Entonces voy a escribir simplemente la T, aquí está en minúsculas, texto. A ver, ¿por qué no me escribe la minúscula? Porque aquí, básicamente en las opciones de texto en las carácter está seleccionada esta opción. Que es como que todo está en mayúsculas. Entonces la voy a deseleccionar y ahorita sí me va a escribir en minúsculas. A ver, no está deseleccionada. Seleccionamos el texto, la deseleccionamos. Miren, ahí ya me pasó a minúsculas. Entonces escribo la primera en mayúsculas. Ahorita sí. Y el resto en minúsculas. Entonces mire, texto. Ahí ya está. Y simplemente voy a hacerla más grande. ¿Cómo hago para hacerla más grande? Undo, control, T. Me salen los manejadores. Y undo, shift y alt. Shift para que no se me deforme el texto. Y alt para que hacerlo proporcionalmente más grande hacia el centro. Entonces ahí ya está. Cuando digo undo es que los dejo hundidos mientras lo hago más grande. Le doy enter y aquí ya tengo el texto. ¿Qué tenemos que hacer para que cambie aquí y tenga este efecto? Simplemente guardarlo. ¿Y cómo lo guardamos? Venimos aquí a archivo y le decimos guardar. Esperamos a que guarde y aquí ya acabó. Ya cambió. Esperemos un momentico. Aquí que se vea. A ver. Y ya está. Miren, miren lo sencillo que fue. Ya cambiamos el texto. Si ustedes de pronto no tienen suficientes tipografías o quieren saber cómo hacen, simplemente se van aquí a Dafont. Dafont es una página. Obviamente tienen que tener internet para descargar las tipografías. Se van aquí a Dafont y buscan pues la tipografía que ustedes quieran. O sea, aquí hay muchos estilos de tipografías. Por lo menos aquí están diferentes categorías. Si se van aquí a la página principal de Dafont están las como las añadidas recientemente. O se pueden venir aquí al top, que son como las más utilizadas. Entonces digamos, a ver, una que nos guste. Buscamos aquí una que nos guste. Por lo menos esta que está aquí. Esta que se llama Blue Smil. Simplemente le damos descargar. Elegimos donde la queremos guardar. Yo la voy a guardar en el escritorio. Le voy a dar guardar y ahí mismo comienza a descargar. Y ya simplemente pues venimos aquí a donde la descargamos. Le damos clic derecho. Le decimos extraer aquí. Y elegimos pues la tipografía instalar. Doble clic. Instalar. Y una vez instalada, pues debemos de buscarla con este nombre. Blue Smil. Entonces venimos acá al Photoshop, al objeto inteligente. A este que está acá. Seleccionamos. Y aquí en las tipografías, pues vamos a buscar con ese nombre. Blue Smil. Aquí ya está. Texto. Ya nos quedó. Miren lo fácil que fue. Voy a hacerla un poquito más pequeña. Entonces, undo control T. La hago un poquito más pequeña. Y no me gusta toda la separación que tiene con las letras. Entonces, ¿cómo hago para quitarle toda esta separación? Selecciono y vengo aquí. Aquí voy jugando con la separación. ¿Listo? Entonces simplemente vengo aquí. Le digo que menos 10. Y miren que se van pegando un poquito las letras. Ustedes pueden jugar con esto como quieran. Y pues aquí ya está. Texto. Le voy a dar control S para guardarlo. Y inmediatamente aquí ya me cambia. Entonces miren lo sencillo que fue. Y ustedes les aconsejo que jueguen con esto. Que miren qué es lo que se ve más bonito. Porque pues simplemente si se equivocan pueden dar control Z. Y ya lo tienen listo. Control Z. Control Z varias veces. Y voy a dejarlo como lo tenía al inicio. ¿Vale? Entonces a ver. Control Z y lo voy a dejar así. Recuerden que cuando ven control Z tienen que volverlo a guardar. Miren aquí archivo. Le dicen guardar. Y pues ya lo tienen de nuevo como estaba. Y ya pueden pues. Por eso es bueno que aprendan ustedes mismos untándose. O sea cometiendo errores. Porque en cualquier momento pueden echar un control Z y ya está. Entonces. ¿Qué es lo otro? Que yo sé que me van a preguntar. Bueno. ¿Y cómo hago para quitarle el fondo? Y que me quede con fondo transparente. Pues vienen aquí a la carpetica de background. Y le quitan el ojito. Inmediatamente esto va a quedar aquí con fondo transparente. Se van a quedar como los cuadritos grises y blancos. Miren que ahí ya quedó. Y si lo quieren guardar como una imagen PNG. Vienen aquí a archivo. Le dicen guardar como. Y eligen donde la quieren guardar. Le van a colocar un nombre. Y aquí en tipo le van a colocar PNG. PNG son imágenes con fondo transparente. O sea que no se le ve el fondo. Solamente así como una especie de sticker. Vienen ahí. Le dan guardar. Aquí le dan ok. Y pues básicamente ya la tienen guardadita aquí. Miren aquí ya está con fondo transparente. Aquí ya se ve que tiene fondo transparente. En la vista miniatura. Si le damos doble clic. Pues básicamente. Solamente nos exportó el texto. No tienen nada en el fondo. ¿Listo? Incluso lo podríamos colocar encima de otro fondo. O encima de una foto. ¿Listo? La otra opción que pueden hacer. Es que ustedes digamos. Terminaron el diseño. Voy a activar de nuevo el background. Terminaron el diseño. Y quieren guardarlo. Como si fuera una foto. Para poder mandárselo a alguien. Que no tenga de pronto el Photoshop. O subirlo a alguna red social. O mandarlo por el WhatsApp. Por lo menos. Sería guardarlo como una imagen JPG. Entonces vienen aquí archivo. Le dicen guardar como. Y pues una imagen JPG. La diferencia es que. Esta si tiene fondo. O sea es completamente sólida. Vienen aquí. Le colocan un nombre. Eligen donde lo quieren guardar. Y buscan JPG. Este que está aquí. Le dan guardar. Y ya simplemente aquí le dan en calidad. Le dan 12. Básicamente la calidad. Si le bajan la calidad. Pues va a bajar la resolución de la imagen. Y se va a ver más pixelado. Yo lo dejo siempre en 2. Y le coloco progresivo. Le doy ok. Y listo. Aquí ya la vamos a tener en el escritorio. Esperemos un momentico. Aquí ya está. Miren la diferencia. Esta es la imagen. La JPG. Que tiene fondo. Y esta es la PNG sin fondo. ¿Vale? Entonces. Si ustedes quieren de pronto pasarlo. Para otro diseño. O para otro fondo. Sería muy sencillo. Yo simplemente pues. Tienen que tener creado. Obviamente. Pues un archivo nuevo. Voy a crear obviamente un archivo nuevo. Y lo voy a bajar con las medidas del flyer. Que las medidas del flyer. Normalmente son de 24,5 centímetros de altura. Por 14. ¿Vale? Lo voy a bajar así en posición vertical. En resolución 300. Y le voy a dar crear. Antes de eso. Voy a colocarle un fondito. A ver. Un fondito. Fucsia. Como el que tiene ahí. Un moradito. Le doy ok. Y le doy crear. Entonces miren. Este es como el tamaño flyer. Entonces si yo quisiera pasar. Este objeto inteligente. Ya lo podríamos cerrar. Si yo quisiera pasar este texto que está aquí. Acá a mi flyer. Lo único que tengo que hacer es. Venir aquí a esta carpetita. Text effects. Y arrastrarla. Aquí. A mi flyer. Suponiendo que este sea el fondo que quiero. ¿Listo? Y le hundo control T. Y ya simplemente pues. Ubico. El tamaño donde lo quiero dejar. Yo lo voy a dejar más o menos ahí. Le doy enter. Y miren que ahí ya lo tengo. Simplemente si lo voy a mover. Lo muevo al centro. Si quieren colocarle un fondo cualquiera. O sea. Es que. El video es muy. Se va a hacer muy largo. Si explico todo esto. Pero colocan digamos. Fondo rosa. Digamos. En. En Google. Le dan en imágenes. Y digamos que quieren colocarlo encima de un fondo. Digamos este que está aquí. O este que está aquí. O este. Simplemente pues. Descargan la imagen. Voy a colocarlo en este que está aquí. Vienen aquí. Tocan. Pues la idea es que sea. Una imagen gratis. Para que no tengan que pagar. Voy a venir aquí a este. Voy a darle clic derecho. Y le doy copiar. Esto si ustedes quieren. También lo pueden descargar. Y voy a darle control V aquí. Entonces me queda. Me queda como una capa. Aquí le doy control T. Lo hago más grande. Digamos más o menos ahí. Voy a girarlo. A ver. Girarlo. Espera un momentico. Lo cojo desde aquí. Desde la esquinita. Y lo giro. Con shift. Aquí. Pan. Y lo hago un poquito más pequeño. Hacia el centro. Le doy enter. Y lo bajo hacia atrás del fondo. Y miren que ahí ya quedó. Con un fondo diferente. ¿Vale? Entonces pues. Así pueden cambiar el fondo también. Listo. Esta es la opción más larga. O si ustedes quieren. Voy a eliminar este fondo. Voy a eliminar el texto que traje. Del archivo anterior. A ver. Simplemente lo selecciono. Y lo arrastro aquí. Al botecito de basura. Pueden arrastrarse el archivo png. La imagen transparente. Simplemente vienen aquí. Lo arrastran al photoshop. Aquí. Y miren. Ahí ya está. ¿Vale? Entonces voy a cerrar esto ya. Una vez explicado. Le voy a dar. Que no lo voy a guardar. Aquí tengo mi efecto. Voy a minimizar el panel de capas. Me acerco un poco. Y listo chicos. Eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like. Y suscribirse al canal. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.